Casa, estamos entrando en Lijayac, Lijayac es de las ciudades más futuristas que tiene la Florida, porque es una ciudad muy nueva, es una ciudad para el futuro ya, o sea inmediato, porque los tazas son muy baratos, porque las casas son más nuevas, porque está cerca el aeropuerto, está cerca las playas, está cerca a los colegios, a las clínicas, a los centros comerciales, está a una hora y media de Miami, está a dos horas de Tampa, está a dos horas y media de Orlando, o sea está como en la mitad de la Florida, cerca Miami, cerca de Miami, Orlando y Tampa, usted puede ir a cualquier parte, el grado tiene unas playas espectacularmente bonitas, fuera de esos los tazas son muy baratos, o sea las casas de aquí tienen la mitad o la mitad o la tercera parte de los tazas, con una casa en Miami, en Orlando o en Tampa, son barrios muy tranquilos, son barrios residenciales, tienen mucho futuro, por eso llamé a Sergio Jaramillo, compre su casa en Lijayacres, 239, 645, 6017, o 239, 440, 4104, esta es la entrada de Lijayacres, Florida, llámenos, este es el futuro ya, compre casas de remate del banco, que los bancos las vendieron hace 8 o 9 años en 300 mil, y en este momento se consiguen 150 mil, 160 mil, 170 mil dólares, las cabezas de 3, 4, 2 baños, 2 garajes, 1,600 pies cuadrados, cocina, lanay, garaje eléctrico, alarma, todos los electrodomésticos, en un lote de 10 mil pies cuadrados, o de, o mil metros cuadrados, donde usted puede, en todas las casas puede ser una piscina aquí no hay que pagar administración aquí solamente pagan los taxes nomás llámenos es la única oportunidad de comprar su casa bien barata una casa de 170, 180 queda pagando 1000 1100 con taxes inseguros durante 30 años le queda una renta por 30 años de 1100, 1200 fija los taxis, los seguros le van a cambiar, pero el morgue nunca le va a cambiar en los 30 años, siempre sigue el mismo morgue por eso usted se compromete a pagarlo entre 30 años, 1100 que es menos que un arrendamiento y el banco le presta la plata ya me ha servido Jaramillo 239, 645 60, 17 muchas gracias